Comienza el juicio en la Cámara Décima del Crimen, la causa Ribeiro, maniobras fraudulentas, estafas millonarias en dólares. Uno de los abogados creyentes, el doctor Rosendo Montero. Doctor, ¿de qué se trata esta acusación, este juicio? Buen día. Como bien dijo recién, son varios millones de dólares porque son varios complejos que se ven afectados por maniobras ilícitas cometidas por los Ribeiros. Digo Ribeiro porque es toda la familia Ribeiro, más su contador, que ya en un juicio abreviado, bueno, confesó su participación en los hechos, está condenado, lo mismo que otras dos personas que ya hicieron exactamente lo mismo. Doctor Montero, ¿cómo era la maniobra? Bueno, la maniobra habitual de esta gente, que en otros complejos se ha hecho de una manera igual o de parecida, donde normalmente se decía que se iba a entregar una X cantidad en cantidad de tiempo un departamento, en realidad nunca estuvieron ni siquiera construidos. El caso de mi cliente es un caso muy particular donde una vez llegó al estudio diciendo que estaba contento porque estaba eligiendo los interiores de los placares y en una vista que yo hice por el complejo ni siquiera estaba construido hasta el tercer piso la parte estructural. O sea, una maniobra realmente estafatoria la que realizaron. ¿Cuántos dólares había entregado su cliente, doctor? No, 70 mil dólares. ¿No recuperó nada? Nada, cero, cero. Un juicio de consignación que hicieron, que efectuaron, es por 3 millones de pesos una burla realmente, con lo que se ha puesto en, digamos, en total. Todos los ahorros de su vida para comprar un departamento y no. La verdad que llama la atención que se sigan produciendo este tipo de maniobras especulativas.